hola bienvenidos si se fijan yo tengo la barra de tareas más pequeña de lo normal en windows 11 lo he hecho a través del editor de registro porque hasta el momento de la única forma que se puede si le damos a configuración de la barra de tareas no viene nada en relación al tamaño entonces vamos rápidamente al editor de registro a cambiar el tamaño vamos a inicio botón derecho del ratón y le damos a buscar aquí escribimos reggae clic sobre editor del registro aceptamos ahora en el editor de registro tenemos que pegar esta ruta la dejaré en la descripción del vídeo copiamos y la pegamos pulsamos enter y nos lleva aquí a avances en avances vamos a pulsar con el botón derecho del rato nos desplazamos hasta donde dice nuevo y luego seguimos hasta valor de 32 y clic de ratón este lo vamos a renombrar así tas bar sí luego hacemos doble clic sobre este valor y el 0 sería para el tamaño más reducido el que yo tengo el 1 sería el tamaño medio que es el que viene por defecto en el windows 11 y el 2 sería el tamaño más grande y yo lo quiero dejar en cero como lo tengo ahora le damos a aceptar y al reiniciar el ordenador el pc o el monitor el portátil al reiniciar ya tendríamos la barra de tarea cambiada de tamaño y 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